En el top de 5 sagas hack and slash que debes probar, les mencioné que se estaba preparando el resumen de Darksiders, y hoy he venido a cumplir mi palabra. Antes tenemos que hacerles una aclaración y una petición. La aclaración es que lo jugué subtitulado al español de Latinoamérica, por lo que quizá algunos nombres no estén como lo recuerdas. Y la petición es que me puedes dejar un like y suscribirte para ayudarme a que crezca este proyecto. Permítame presentarme, soy Alan de Play2Dig y bienvenidos al resumen de historia de Darksiders. Desde el origen de los tiempos, el cielo y el infierno han desatado una interminable guerra. Para medir este conflicto aparece el Consejo Calcinado, una entidad ancestral que se encarga de mantener el orden y el equilibrio. Para cumplir ese rol ejercen la fuerza de los cuatro jinetes. En el infierno y el cielo deciden rendir honor a las leyes del Consejo. En medio de la guerra aparecen los primeros humanos. El Consejo determina que por más que sean débiles son astutos y que algún día ellos se volverán la tercera fuerza, naciendo así el reino de los hombres. Hasta que los humanos estén listos habrá una tregua entre el cielo y el infierno. El día del juicio se romperán siete sellos sagrados, marcando así el día del juicio. En ese día los cuatro jinetes cabalgarán castigando a los malvados y luego de eso se establecerá un nuevo pacto. Pasan miles de años, se puede ver los humanos que están siendo afectados por una lluvia de meteoros. Dentro de estos comienzan a surgir demonios, los cuales comenzarían a masacrar a los humanos y estos sin ninguna oportunidad de defenderse terminan cediendo. Entre el caos aparece nuestro protagonista. ¡Hartas! Toma su frosmur y... ¿Cómo? ¿Cómo me decís? ¿Cómo que no es Hartas? Si encaja con el pedafil. O sea, mira, está mamadísimo. Con una espada igual de alta que él. Capuchita, pero largo, sedoso y súper cuidado. Una carita que parece tallada por los mismos ángeles. ¿Y quién es este papucho entonces? Ah, bueno, bueno, bueno. Retomando. Aparece nuestro protagonista, Guerra. Uno de los cuatro jinetes. Este respondió al llamado por el día del juicio. Comienza a cargarse cuanto demonio y ángel vea, pero a medida que avanza siente cómo va perdiendo sus poderes. Sin embargo, su causa es más importante y sigue avanzando hasta llegar al jefe de los ángeles, el cual es Abaddon. Este viejo, además de ir perdiendo, no deja de balbucear que el séptimo sello no se rompió. Y en la confusión del magma, emerge un brazo que lo toma y lo acaba. Uriel, la cual es otra arcángel, le reclama a Guerra sobre qué ha hecho. Este se limita a decir que solo respondió el llamado, pero es interrumpido por el demonio que termina de emerger. Este es Straga. Guerra lo enfrenta y supera, atravesándole el ojo. Pero justo cuando lo va a rematar, se terminan yendo todos sus poderes y Straga acaba con nuestro protagonista. Fin. No, 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 no es cierto, no es cierto. Guerra está ante el Consejo Calcinado. Estos lo acusan de haber acudido sin respetar el llamado, ya que los siete celios están intactos y sus otros hermanos tampoco aparecieron. Según los testimonios, Guerra estaba ayudando a los demonios, violando en el proceso las leyes y tratados, y además de condenar a la humanidad y el equilibrio con sus acciones. Guerra decide ir nuevamente a la tierra para buscar al verdadero culpable y limpiar su nombre y su honor. Así toma su Frostmour, perdón, perdón, digo su Devoracaos, y se dirige a la tierra. Pero antes, como no confían en él, le encargan a un ser que lo vigile que se llama el Vigilante. Qué original. Este descansa dentro del brazo y puede torturarlo para asegurar que cumpla su misión. Ya en la tierra, este parásito aprovecha para torturarlo y tratarlo como un perro. Guerra se pone en contacto con Bulgrin, un demonio que a cambio de almas ofrece sus servicios. En lo que Guerra ha estado fuera, en la tierra ya han pasado más de un siglo. Los humanos ya no existen y otros demonios han desertado del ejército del Destructor. Bulgrin es uno de ellos y revela la ubicación del Destructor. Está en una torre a la vista, pero el Guerra al no tener su fuerza le sería imposible. Además la torre está rodeada por magia que nadie sabe cómo atravesarla, pero hay un demonio que sí. Este es Samael. Antes de ser capturado por rebelarse, poseía un poder similar al Destructor. Guerra localiza su prisión y lo libera. Ya siendo libre, Samael le cuenta sobre los cuatro demonios elegidos que protegen la torre. Si Guerra quiere entrar, le deberá traer sus corazones. El primero es Tiamat, el rey de los murciélagos. Su guarda está en la Catedral del Crepúsculo y para llegar a sus dominios le da unas alas que le permiten planear. Guerra se pone en marcha, pero a medio camino debe ocultarse de una patrulla de ángeles liderados por Uriel. Esta lo está buscando sin cesar para reclamar venganza por Abaddon. Viéndose en apretos, el jinete ataca dos ángeles montados y le roba a la bestia junto al arma. Luego de una persecución, logra llegar a la catedral. Tiamat lo recibe con un ataque y se lleva el grifo. Guerra se adentra hasta llegar a la cima de la catedral, donde Tiamat estaría con el cadáver de la himal. F por el grifo. A mí me dolió porque traté de salvarlo todas las veces que lo crucé en la catedral. Por cierto, le puse Carlos. Una vez se presenta, comienza el combate, el cual guerra ganaría. Tiamat trata de robar por su vida, pero el jinete le arrebata el corazón. Vuelve con Samael y le entrega lo prometido. El demón le informa que antes de ir por el segundo, llamado la Doliente, deberá enfrentarse a Uten. El vigilante trata de quejarse por cambiar el trato, pero Samael le mete un bitch slap y le explica al jinete que Uten es el que protege la entrada hacia la Doliente. No está con el destructor, pero necesitará derrotarlo si quiere pasar. Acto seguido, inmóviliza al vigilante y lo obliga a confesar cómo retiene el poder del jinete para poder controlarlo. Lo incita a liberarse y nuestro protagonista le mete alta trompada liberando parte de sus poderes. Sin embargo, no mata al vigilante. Una vez en los dominios de Uten, estos liberan un combate, el cual es interrumpido por los ángeles y Uriel. Uten decide hacer una competencia de quien acaba con más palomas, así es como le dice él a los ángeles. Competencia que guerra ganaría ya que también derrotó a Uriel, que obviamente fue salvada por sus soldados. Uten le abriría las puertas hacia la Doliente, prometiendo que si vuelven, hablarán. Ya en los dominios del jinete se encuentra la criatura, la cual logra derrotar por un poderoso guanteleto que obtuvo en la guardia. Toma el corazón y al volver, Uten le entrega un revólver. Guerra sabe que este tiene algo que ver, pero decide marcharse. Le entrega el corazón a su socio, y el demonio le menciona sobre el tercero, el cual es Stigia, el rey de los gusanos. En la zona, hay unos cazadores que tratan de capturarlo. Para moverse sin ser atrapados, utilizan una cronaesfera. Samael le entrega una y Guerra se pone en marcha. Ya en los cenizales, usando la cronaesfera, logra llegar hasta una especie de coliseo donde derrota a varios demonios. Esto llama la atención del carpeón, el cual es un jinete en un caballo rojo con llamas en las piernas. Guerra lo derrota y el caballo comienza a embestirlo. Guerra se niega a atacarlo diciendo que él es ruina. El caballo lo vuelve a reconocer y de esta forma el jinete recupera su antigua montura. Con su compañero de vuelta, ya posee la velocidad que necesita y encara a Stigia. El gusano había sido capturado, pero se libera masacrando a los cazadores. Guerra y ruina lo enfrentan saliendo victoriosos y llevando su corazón ante Samael. Ya solo queda un último demonio, Sillita, la reina araña. Una vez llegue a sus dominios, no deberá preocuparse, ella lo encontrará. Y estas palabras cobran sentido cuando Guerra es capturado apenas toca su territorio. Logra liberarse y romper el sello hacia la guardia. Llegando ya con la reina araña, Sillita le cuenta que Samael lo está engañando. El propósito de los elegidos no es defender la torre, sino evitar que Samael se libere y recupere sus poderes. Guerra no está para escuchar historias, por lo que la enfrenta y toma su corazón. Ya con el último, el pacto estará completo. Samael recupera sus poderes, los cuales equiparan a un dios. Pero sus negocios se rigen por cierto código, por lo que cumple su parte. Abriendo un portal a la torre y también menciona que puede reconocer una venganza cuando la ve y la respeta. Así Guerra atraviesa el portal llegando al trono negro, donde encontraría a Israel, también conocido como el ángel de la muerte. Este al verlo comenzaría a balbucear sobre el séptimo sello, no se rompeó y todo eso de vuelta. Guerra no entiende nada, por lo que Israel le pide que lo libere y a cambio él lo llevará hacia donde está Estraga. Además es importante que comunique la torre. Esta conecta al destructor con el pozo de las almas, obteniendo así su poder y alimentando a su ejército. Guerra lo libera y Israel comenta sobre los pecados del cielo. Los ángeles veían como la oscuridad se extendía por todos lados, mientras ellos se limitaban solo a observar. El consejo se negaba a aceptar la realidad, por lo que Abaddon quería atacar a los demonios. Esto sería una violación a la ley sagrada, pero el ángel tenía un plan. Esto rompería 6 de los 7 sellos. El cielo tenía todo su ejército listo y en el momento que los demonios comenzaran a juntarse esperando que se rompa el último, atacarían por sorpresa cortando la cabeza de los líderes y solucionando el problema de raíz. Mientras hacían esto, Yuten forjaría nuevamente los 6 sellos, por lo que cuando el consejo llegara verían los 7 sellos intactos y como los demonios atacaron al reino humano, de esa forma quedando el cielo como la justicia que llegó a defenderlos. Yuten les entregaría la espada que forjó capaz de destruir los sellos, rompiendo 6 y el último lo tendría y protegería a Abaddon. Lamentablemente el plan salió como el culo y los demonios los cagaron a trompadas, así que no les quedó otra que tratar de romper el último sello, así llegaban los jinetes y paraban todos antes que los humanos se extinguieran. Pero por alguna extraña razón, el séptimo sello nunca se rompió, y ya vieron lo que le pasó a Abaddon. El jinete está emputadísimo, o sea, por las boludeces del cielo, él quedó como un traidor y se niega a seguir trabajando para el consejo, pero el pinche vigilante lo tortura tratándolo como su mascota nuevamente, por lo que no le queda otra que seguir adelante. El vigilante quiere matar al arcángel, pero lo necesita para salir de la torre, así les abre paso a Estraga. Finalmente, el jinete está cara a cara con aquel cobarde demonio que lo mató estando debilitado. Ha llegado a la hora de cobrar su venganza, el jinete contra el último de los elegidos, Estraga. Al derrotarlo, Azrael abro un portal y los lleva al Edén, lugar que no debería existir, pero Azrael se negó a dejarlo perecer. Le cuenta al jinete que Abaddon lo visitó justo después de su muerte y estaba completamente vivo, lo cual no tiene sentido. En este lugar se encuentra el árbol del conocimiento, capaz de darle un don a quien entre, y Abaddon era lo que buscaba. Ahora Guerra deberá ir, pero antes debe enfrentar la oscuridad en su interior. Le da una máscara que le permite ver el mundo de las sombras y pelea con su parte oscura. Ya una vez derrotada, el jinete se pone en marcha hacia el árbol, pero solo, ya que el vigilante no puede entrar a las tierras. Molesto decide desquitarse con Guerra y lo tortura con sus poderes. Ya dentro del árbol, el don que recibe Guerra es el don de la verdad, y esto nos ayuda a entender qué carajos está pasando en este juego. Y la cosa va así. Resulta que luego que Abaddon se revelara el consejo y planeara atacar a los demonios, este fallaría perdiendo la batalla y la vida. Aunque en verdad fue capturado y llevado ante una misteriosa figura de la que no se sabe nada. Abaddon se da cuenta que los demonios sabían del ataque y estaban preparados. Utilizaron su plan para poder desatar la guerra. Básicamente este viejo pedorro fue un peón pelotudo todo el tiempo. Esta figura lo pone en jaque. La guerra la ha perdido, y en caso de que lograra ganar, el consejo lo haría pagar por sus pecados. La figura le da una tercera opción, que cumpla su deber como el destructor. Así en vez de servir al cielo, podrá gobernar en el infierno. Al aceptar esto, Abaddon se vuelve el destructor. Vuelve con Israel y lo convenza para que lo ayude a entrar al Edén. Luego de eso, aprovechando el amor de Uriel, sabía que ésta atacaría con el ejército del cielo, llevándolos a todos a su derrota. Los únicos que podrían derrotarlos son los jinetes, pero mientras Abaddon proteja el sello, estos nunca aparecerán. Y para asegurarse, mandó destruir la única espada que puede romperlos. El consejo sabía de los planes, y como se estaba rompiendo la ley, se estaba debilitando y en poco tiempo los derrocarían. Al estar los sellos intactos, no pueden mandar a los jinetes, ya que estos no le verían sentido de justicia, sino una mera matanza. Así que decían mandar al único jinete que podría tener un motivo para pelear, a Guerra. Lo engañan con el llamado, mandándolo solo y quitándole el poder justo en la batalla contra Estraga. Dejando que lo maten, y así su deseo de venganza lo haría ir contra el destructor, y en el proceso resolviendo su problema. Así es mi gente, Guerra fue manipulado y culpado injustamente por todo, por culpa de la ineptitud y corrupción del consejo. Lo último que Guerra ve en la visión, es como el vigilante lo mata al final de la misión, muriendo atravesado por la espada sagrada. O una espada sagrada. Ya de vuelta en nuestra historia, Guerra le cuenta sus visiones al vigilante y a Azrael, sin mencionar nada sobre el consejo y cómo lo van a traicionar. Azrael le revela el nombre de la espada, la cual es Armageddon, pero esta fue destruida por orden de Abaddon. Guerra menciona que se volverá a forjar y le muestra el mango que obtuvo del árbol. Azrael lo lleva nuevamente a la tierra. Los fragmentos del Armageddon fueron esparcidos por Abaddon por todo el mundo y ocultos de la luz. Con la máscara podrá ver el reino de las sombras y localizarlos. Así, nuestro traicionado protagonista se pone a recolectar los fragmentos y en la travesía es interceptado por Uriel. Buscando imponer justicia, él ya lo enfrenta sola y convoca al Next Sacramentum. Un duelo uno a uno, el cual solo se puede terminar con la vida de alguno. Básicamente como un Magora. Comienza el duelo y Guerra sale victoriosa. Al ser el ganador, él decide cuándo va a tomar la vida del arcángel. Le cuenta la verdad sobre Abaddon y le recuerda que pronto reclamará el juramento. Por lo que Uriel se marcha rápidamente para combatir al Destructor. Una vez recolectado todos los fragmentos, Guerra se dirige con Yutein. Le entrega los fragmentos. Mientras este forja la espada, podemos apreciar cómo todos se preparan para la tormenta que se avecina. Para cuando la espada está lista, Uriel se encuentra en las puertas del cielo combatiendo contra el Destructor. Guerra se dirige con Azrael para que lo ayude una última vez. El arcángel lo envía a las puertas del cielo. Al llegar, los ángeles abren paso al jinete. Finalmente, llega con el Destructor. Este ya no es Abaddon y sostiene en su mano a Uriel mencionando que lo confundió con alguien a quien amaba mucho. Le pide al jinete que se una a él. El infierno lo odia. El cielo lo odia. A sus creadores no le importa si él vive o muere y junto a él lo elevará lo más alto. O puede seguir sirviendo a un consejo cuya justicia está corrupta y a un creador que abandona a sus más fieles seguidores. Puede servir en el cielo o gobernar en el infierno. Sin embargo, Guerra decide tomar la decisión que un cobardo una vez no tomó. Empuña su espada y se da al duelo final entre el jinete rojo Guerra y el destructor ex arcángel Abaddon. Música 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 ¡Suscríbete! Guerra logra presionarlo hasta el punto que el destructor toma la forma del arcángel caído para liberar su máximo poder. ¡Suscríbete! Abaddon es derrotado. En su último aliento, Uriel se hace presente, pero solo se limita a ver el final del traidor, así guerra acaba con él. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Estuve todo el juego esperando para partirle la madre. Al final, Uriel le reclama por qué le perdonó la vida, a lo que Guerra responde que no quería que el último honor del cielo muriera con su campeona. Ella le muestra respeto y le recuerda que por su juramento deberá volver a alzar su espada contra él. Guerra se retira, por lo que Uriel le quiere hacer ver cómo el cielo lo cazará, al igual que el consejo y otros. Sabiendo esto, ¿cómo planea liberar esta guerra solo? A lo que Guerra responde... No... No solo... Así es mi gente, con los sellos rotos, los demás jinetes acuden a la acción, y de esta forma es como termina nuestra historia de hoy, la historia de Darksiders. Mi gente, el video se está terminando y quiero agradecerte por llegar hasta acá. Recuerda que si te ha gustado puedes hacérmelo saber con un me gusta y un comentario. Puedes seguirme en Instagram el cual es playtotal- ¿Por qué guión bajo? Porque ya había un forro que se puso playtotal. Compartiendo el video o el canal me ayudas un montón y puedes suscribirte y activar la campana, de esa forma me ayudas a que el canal pueda despegar. Recuerda que además de resumen de historia, hacemos tops y primeros contactos y cada tanto una pequeña charla sobre videojuegos. Les ha hablado Alan de Playtotal y me despido de ustedes pero no sin antes desearles un buenos días, buenas tardes o buenas noches. Gracias por ver el video.